El boxeo es una disciplina deportiva que cada día va tomando fuerza en la Villa de Céspedes. Más personas en condición de discapacidad se han vinculado a esta disciplina que requiere de mucha estrategia y precisión. El boxeo tiene grandes beneficios para las personas quienes lo practican, además del aprendizaje tanto deportivo como personal. Bueno, inicialmente yo hago esta disciplina aquí en el municipio de Tuluá, más como una estrategia de continuo proceso de rehabilitación, como una ayuda en la inclusión social para estas personas, ya que son las personas que tienen mayor discapacidad. Es un nivel muy alto en las lesiones, algunos dependen totalmente de quien sea el cuidador, un familiar o un auxiliar de enfermería. Entonces, pues es muy importante brindarles el servicio a ellos. Lady Nieto, coordinadora del Deporte Adaptado y Paralímpico del IMDER, entregó un balance de las competencias en las cuales participaron los bochistas zulueños. Participamos este año en un evento que realizaron en Cali, pues todo esto nos sirve como proceso para ellos para fogearse y la idea es que en el próximo año se participen los Juegos Departamentales de Buenaventura. Inicialmente este deporte es jugado solo por personas con parálisis cerebral, el cual puede ser jugado por deportistas en silla de ruedas con discapacidades totales o parciales en sus extremidades. En esta disciplina se utilizan cuatro categorías. Existen categorías como en la disciplina convencional, en esta disciplina es BC1, BC quiere decir bochas como la abreviatura. Uno es para personas con parálisis cerebral que no pueden mover su silla de ruedas, pero que tienen función por lo menos en una mano o en un pie, pueden lanzar también con el pie. La categoría BC2 es para las personas que mueven un poco su silla de ruedas, tienen mayor desplazamiento y tienen mejor movimiento con las manos. La categoría BC3 es las personas que no tienen suficiente movimiento o fuerza muscular para hacer el lanzamiento de la bocha y utilizan una canaleta como lo que vemos.